¿Cómo has vuelto físicamente y cómo están esos ánimos en este inicio de pretemporada? Bueno, pues como todos los inicios de temporada, la verdad que con muchas ganas, con mucha ilusión de volver a reencontrarme con los compañeros del año pasado y también con alguna cara nueva y ya te he dicho, como te he dicho antes, pues con muchas ganas de coger ese punto de forma que necesitamos todos y de que empiece la competición. Queda todavía un mes, pero bueno, tú ya tocaste segunda división. ¿Qué es lo que le espera al equipo? ¿Tú tienes esa experiencia en la categoría? Bueno, sí es cierto que es una liga muy igualada, donde sí que marca la diferencia los pequeños detalles y bueno, creo que tenemos mucho margen ahora para trabajar y para mejorar cosas que necesitaremos de cara a esta temporada. ¿Qué tal Iván? Jorge Lemadieras. Precisamente de esa experiencia en segunda, no sé cómo la recuerdas, viendo los números por lo menos, da la sensación de que o no era el momento, o llegaste demasiado pronto o algo faltó ahí, no sé cómo recuerdas eso e imagino que será una motivación volver, ¿no? Has dado un paso atrás volviendo a Primera Federación, apostando por ti y te ha salido bien. Te envuelves con muchos más partidos, con muchos más goles y casi como un examen ahora para decir sí, ahora estoy listo. Bueno, sí que es verdad que fue mi primera experiencia en el fútbol profesional, ¿no? Y que quizás me costó un poco adaptarme también, bueno, al equipo tampoco estaba, me acuerdo aquel año que tampoco estábamos teniendo los resultados que queríamos y nos costaba mucho tener ocasiones de peligro y bueno, al final también un delantero en ese aspecto sí que se ve mermado, ¿no? Pero bueno, sí que fue un año de mucho aprendizaje y luego los que también fueron viniendo hasta el día de hoy, pues bueno, creo que soy otro tipo de delantero que he crecido más y también como persona. Bueno, en ese sentido, ahora, bueno, bueno, soy Eder del Deporte Campeón. En ese sentido, en estas dos últimas temporadas sí que has roto, has explotado a nivel goleador, ¿no? Pasando de la decena con holgura. No sé si este es el tercer año que podrías pasar de la decena, lo firmas, ¿cómo lo ves? Bueno, sí, sí, al final creo que tengo esa espinita clavada, ¿no? De quizás, pues bueno, hacer buenos números en el fútbol profesional, lo que es segunda división y ya te digo, con muchas ganas, con mucha ilusión y creo que va a ser un año ilusionante para todos y, bueno, queremos aspirar a lo más alto. También te quería preguntar por, bueno, la vuelta de Soriano, la afición está haciendo un poco malabares para daros encaje a todos los del ataque del once del año pasado. ¿Crees que cogéis todos? Eder, Lucas, Soriano, tú, Mella... ¿Cómo lo ves? Por ti, perfecto, ¿no? Hacer encaje a todos. Bueno, sí que creo que al final es bueno tener esa competencia, ¿no? Y quizás también vengan más jugadores en la parte de arriba para que el míster, pues bueno, pueda elegir y nosotros, bueno, para eso estamos aquí en el día a día, para ponerle las cosas difíciles y demostrarle que tenemos sitio en el once. Sí, a nivel físico, el año pasado, después de la lesión de rodilla, tuviste que subir al tren en marcha prácticamente sin tiempo para... O sea, la recuperación justa. No sé cómo terminaste la temporada, ¿no? Nos comentaba el míster al final en los últimos partidos ya en los que no se jugaba nada, que prefirió darte descanso porque andabas ahí con molestias. No sé si has tenido tiempo de incluso asimilarlo ya mentalmente, de decir, joder, es que estuve cuatro meses parado y después lo jugué prácticamente todo y sobre todo cómo has vuelto, si ya te ves bien para hacer la pretemporada en condiciones. Sí, sí que es verdad que el año pasado al final se hizo todo, bueno, como tú has dicho, el tren ya había arrancado desde hace varios meses. Yo, bueno, tuve la desgracia de esa lesión tan larga, pero bueno, creo que llegué bien a la última fase de la competición. Todo se dio bien y conseguimos el objetivo, que era lo más importante, y ahora sí que he tenido tiempo para poder descansar, para estar con los familiares, con los amigos, que es lo que más hecha en falta. Y, bueno, quizás resetar un poco la mente, que también es importante, y volver con muchísimas más ganas a día de hoy. Bueno, surso de la voz. Entre ese repertorio que tiene el míster para elegir arriba, figura Martín Ochoa, que parece que por fin va a dar el salto, está ahí la duda de la cesión y tal. ¿Cómo lo ves? ¿Qué crees que puede aportar dentro de, ya digo, de ese abanico de jugadores diferentes para la punta? Bueno, Martín al final ya lleva varias temporadas con nosotros. Bueno, yo lo conozco desde el año pasado, que siempre hacía dinámica con el primer equipo, y la verdad que es un delantero muy habilidoso, ¿no?, que nos puede aportar cosas distintas dentro del campo, que tiene muchas ganas, que tiene mucha ambición, como todos los chicos jóvenes que están entrenando con nosotros. Y la verdad que eso es bueno, ¿no?, que aprieten, porque al final yo creo que si siguen así van a acabar teniendo su oportunidad. Sí, además de Martín tenéis unos cuantos canteranos. No sé cómo estás viendo a Pablo García, que tiene solo 16 añitos. Sí, la verdad que ya el año pasado, la última semana hizo unos cuantos entrenamientos con nosotros y me sorprendió, la verdad, para los jóvenes que es, el desparpajo que tiene, ¿no?, y cómo está desuelto. Y la verdad que, bueno, le animo a que siga así, que siga mejorando, que al final con nosotros, al final, pues bueno, creo que va a dar paso agigantado y, bueno, que le des a lo mejor. Vale, listo, chicos. Listo.